La Navidad es una de las celebraciones más grandes en todo el mundo. Es un hito importante para nosotros, el final de un año. Tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares, pero para los cristianos practicantes, una emotiva fiesta religiosa. Mi nombre es Pamela Ocampo y esto es Espacio Público. Bienvenidos. Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que en su origen responde en realidad a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos y poco tienen que ver con el hecho histórico que conmemoramos, el nacimiento del niño Jesús. Todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. Según podemos leer en las Escrituras, por las descripciones que nos dan de aquel día, no es posible que Cristo naciera el 25 de diciembre. La razón que se explica es que los judíos enviaban a sus ovejas a los desiertos cerca de la Pascua y éstas volvían cuando llegaban las primeras lluvias que comenzaban durante el otoño. Cuando Jesús nació, las ovejas pastaban al aire libre, por lo que todavía no había llegado octubre, razón por la cual es difícil encajar el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre y éste ha tenido que ser a finales de septiembre o a principios de octubre. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, en realidad esto es un error, al menos tal y como lo tenemos hoy en día aceptada la Navidad. El origen de la misma no es para nada cristiano, podríamos decir incluso que es hasta pagana. La primera vez que escuchamos hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal y como las conocemos hoy, surgió casi dos siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno que los romanos mismos implantaron. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraban al dios Saturno. Durante esta fecha, los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol, que en inglés viene a ser san, por lo que se tomó como el nacimiento del hijo de Dios, que en inglés es son. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el imperio romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como unas fiestas cívicas, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. De esa manera, nos damos cuenta que las costumbres y celebraciones que realizamos en Navidad no tienen nada que ver con un origen cristiano, pero finalmente cada quien tiene la facultad de escoger de qué manera celebra esta fiesta que se lleva a cabo en la mayoría de países en el mundo. Personalmente creo que esta época del año en nuestros días está cargada de sentimientos de amistad, unión, fraternidad y también de perdón. Entonces, si va a unir a las familias, ¿por qué no sumarse a estas celebraciones? Muchas gracias por acompañarnos. Espero esta nota navideña haya sido de su agrado y también nos haya ayudado a comprender un poco más acerca del origen de la Navidad. Soy Pamela Ocampo y esto fue Espacio Público. ¡Gracias!